No te crié para que fueras un arrastrado, pichón. Malina. ¿Puedo ayudarlos? No es necesario. Claro que lo es. Gracias. Esto no va a entrar en tu carro. Sí, pero tampoco lo podemos dejar aquí en el medio de la calle. Podemos meter las cosas a mi casa. No, imposible. Es más, ustedes pueden quedarse si quieren en mi casa un par de días. De ninguna manera. ¿Por qué no? Porque no está bien. ¿Tienen a dónde ir? No. Bueno, mi casa no es muy grande, pero podemos acomodarnos ahí hasta que se solucione el problema. No queremos incomodar. No, es que no van a incomodar. Gracias. ¿Y a Pichón se le ocurrió que Malina y sus hijos vengan a vivir aquí por unos días? ¿Qué les parece? Estupendo. Maravillosa, abuelita. El pichón es un santo. Beto va a vivir aquí conmigo. Mi papá es el mejor del mundo. ¡No! Ustedes están mal de la cabeza. ¿Cómo se les ocurre vivir con el enemigo? Malina no es el enemigo, abuelita. He visto morir a tu padre dos veces por culpa de Malina. Si digo que es el enemigo, ¡es que es el enemigo! ¡A la pichón! ¡Ay, a mi hermano! ¿Qué ha pasado, ah? Desalojaron a Malina y a su familia de su casa. ¿Qué? Así que les he dicho que se queden en la mía por unos días. Malina, danos una manito cargando cosas. ¡Claro, claro! Ese pichón va a meter a su casa a la mujer que le desgració la vida. Ese pichón es un... El bueno pichón es un soberano. Atacan su cara, se lo debería de cera. ¡Ay, pichón! ¡Eres bien! Esto es para mi gente que tiene sabor. Este barrio es guapo y tienes a ojo. Prentanle candela, prendanle el fogón. Que en la esquina se está formando el rumbo. Mis papás deben estar pensando que soy un... O sea, ella primero lo divorcia, después lo ayuda. Eso es amor. Ah, ¿cuál amor? Eso no es amor AFL. Entonces eso se llama. Yo no sé qué hago hablando contigo. ¿No estamos peleados? Sí, ¿no? Estela, gracias por la ayuda. Sé ayudar a quienes lo necesitan. Y todavía quedan cosas afuera. Con cuidado, hijita. No te... Mira. Se ve que el padre de los chavales era el guapo, ¿eh? ¿Y esto qué es? Este parece el hijo del lechero. Bien dicen. A una mujer casada no le falta novio ni leche, joder. Sé lo que tú quieres cuando tú me miras, tan indiferente. No lo soporto, hostias. Tú a mí no me vistes, menos me mantienes. No me importa lo que digan las vecinas, no me importa lo que diga el mundo entero. Que te lo prometí, madre. Esto es nuestro. Tú no me conoces y tampoco me interesa tener a quien que me quiera. Yo vivo a mi mamera y soy feliz. No sé por qué te metes en mi vida. Porque yo no quiero ser tu amiga. Yo sé que estás pensando que estoy loca. Loca. Por más que digas que estoy loca. Uy, esa chupitranca de porquería. Se aprovechó de mi confianza y me engañó de la forma más descarada. Pero tonta yo. Por creer en sus mentiras. ¿Cómo puede pensar siquiera por un minuto que esa Pichirruchi podría ser heredera de una fortuna? Oye. Hablando de herederas, ¿la malera sigue en la calle? Hace un rato vi que metieron todas sus cosas a la casa del señor Pichu. Ah, eso lo hace él para congraciarse con ella. Cuento de nunca acabar. ¿En qué estaba? Ah, sí. Mira, Felicitas. Te juro, ¿ah? Te juro que nunca más. Así. Nunca más. Le vuelvo a dirigir la palabra a esa Pichirruchi. Pero, señora Amanda, es enamorada de su hijo, el viejo joven Coco. Aunque no lo quiera, va a tener que verla nomás. Será su enamorada. Pero por poco tiempo. De eso me encargo yo. Ah. ¡Familia! Buenas, buenas. ¿Qué haces aquí con esa mujer? Ah, pasa, Sunny. Va a vivir con nosotros. ¿Tú te volviste loco? No. Sunny y yo nos casamos. Somos esposos. Muchas gracias por permitirnos pasar la noche en su casa, don Benigno. No te preocupes, Malena. ¿Y doña Consuelo? Mi mamá está en su cuarto. Se siente indispuesta. ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! Bueno, abuelita, pero también lo puedes pensar como un acto de caridad. Hay una gran diferencia entre caridad y estupidez. Tu padre metió acá en la casa a esa malagradecida, que poco o nada le importó el amor que él siente por ella. Claro, se cansó de verlo y lo botó de su vida como si fuera un... Un chicle masticado. ¡Un chicle masticado! ¡Sí! ¡Sí! Y sabiendo eso, soy la única en esta casa que conserva la indignación. ¡Ay, encima tengo que soportar a la rubia esa horrorosa al pomo! ¡Coqueteándose con mi marido! No, en serio, Benigno. Muchas gracias. No se preocupe. ¡Eh, aguanta! ¡Eh, eh, eh! ¡Me lo afloje un poco! ¡Me está cortando la circulación! ¡Mamá Rosa, saca la manito! ¡Me saca la manito! ¡Ay, mamá! Es por la emoción. Nunca pensé que una benediza no se caría sin casa. La vida te dio luz para brillar Hermosa como una estrella fugaz Tus labios son mi debilidad Malena, no te dejo de pensar Noche Tú que sabes todo lo que quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!